hey muchachos qué tal cómo están aquí Killerxt de nuevo en el canal dándole un saludo a todos los suscriptores esta vez montando un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 2 una nueva serie llamando trolleando y campeando este es el primer capítulo antes que nada quiero darle un agradecimiento especial a mis amigos del Xbox Live, Napi Mara, Carlos Polo, Patriotic 9 entre otros que me quisieron ayudar pues con este capítulo con esta nueva serie esta vez jugando en el mapa de Raid todo mundo a plan de ligera con silenciador con escudo con trophies poniendo betis para que no nos entraran lo primero hay que mirar las rachas hay que poner de rachas guardián y sentinela que son las dos rachas principales para un campero para empezar a hacer muertes a la lata nosotros nos montamos en el segundo en el segundo piso y como ustedes pueden ver y simplemente empezamos a disparar los jugadores del otro equipo al ver nuestros disparos se mandan solos no hay necesidad de irlos a buscar ellos vienen solos y simplemente empezamos a matar ya me saqué el guardián bueno qué pasó conmigo he estado muy ocupado con tareas entonces ya saben estudio voy a intentar ya montar más vídeos seguidos ya tengo algunos vídeos guardados simplemente me falta editarlos bueno aquí ya me pongo el pongo el guardián y simplemente me quedo en la ventana y nos ponemos a esperar así de sencillo la gente se empieza a mandar sola bueno qué más les puedo decir muchachos uy en este gameplay me saqué 26 a 0 o 25 pero bueno no me acuerdo ya me saqué la sentinela la ponemos ahí en toda la ventana a que empieza a matar sola y ya simplemente esperar esperar y bueno qué les puedo decir muchachos ya se me va a acabar la membresía Xbox Live muy pronto me van a ver con otra nueva cuenta después les digo para que me agreguen y ya muy pronto vamos a tener la Xbox One ya en plan para jugar Halo 5 y Halo The Master Chief Collection y bueno esto es todo por hoy los voy a dejar con el resto del gameplay disfrútenlo yo lo disfrute demasiado empezó a reírme solo con todos mis compañeros si quieren campear conmigo o hacer nuevas cosas me pueden agregar mi x tag es zz miller zz espacio xd lo voy a dejar en la descripción del vídeo y pues bueno muchachos recuerden soy un youtuber de colombia ojalá apoyen en este trabajo y nada gracias a todos hasta luego y 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